Tenemos ahora mismo en la comunicación al congresista Miguel Ángel Iván Correyes, él integra además la Comisión de Defensa y Fiscalización, porque lo que ha trascendido es que se va a citar al alcalde de Los Olivos y también al ministro del Interior por la tragedia ocurrida este fin de semana. Congresista, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a todos mis hermanos de nuestro país. Y de una u otra manera, en mi sentido, pésame a todos los familiares de esos 13 jóvenes que han fallecido en esta tragedia. Correcto. Congresista, ¿tenemos fechas ya de las citaciones? Bueno, en este momento justo estamos en una sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa donde estamos justamente con el ministro del Interior haciéndole las preguntas referente a lo ocurrido, ¿no? Vamos a continuar, esperemos que el ministro no dé las respuestas que correspondan, siempre tomando las consideraciones del caso y sobre todo, ¿no? De una manera pues imparcial. O sea, aquí hay que ser también nosotros conscientes que aquí hay una responsabilidad compartida. ¿Por qué digo compartida? Porque nace desde la actitud de estos jóvenes de romper todas normas e irse sabiendo del peligro, del contagio y todo lo que puede haber dentro de este grupo social de esta fiesta. También hay una responsabilidad por parte de los padres de familia que permiten que sus hijos salgan a esas horas de la calle sabiendo que vamos a estar nosotros en un estado de emergencia, cuarentena sanitaria. También es responsabilidad de los padres. O sea, nosotros los padres no podemos hoy en día decir yo no soy responsable y echarle la culpa a otro. Porque si su hijo quiso salir y sabía que se iba a cualquier lugar, pues hay que estar controlando, hay que estar chequeando a nuestros hijos. Bueno, pero congresista Vivanco, hay que recordar también que incluso entre los fallecidos y entre los asistentes no eran solo hijos. Varios de ellos también eran padres de familia. Entonces, quizá mencionar que la responsabilidad es tanto o más de los padres, igual es un poco discutible. ¿No cree usted? Porque no lo he escuchado mencionar al inicio a los organizadores del evento, ni a los propietarios, ni la fiscalización congresista. Claro, por eso les digo que es una responsabilidad compartida e iniciaba con las personas que han asistido. Los padres de familia, ellos mismos, algunos que han fallecido, que son padres, la municipalidad que tiene que ver referente a la fiscalización, porque esto ha sido reiterado a veces, hay versiones de los vecinos que ya lo habían denunciado, pero sin embargo la municipalidad había hecho caso omiso, ojo, caso omiso, a esta responsabilidad. Y aquí también hay que descartar y deslindar en la investigación cuál también ha sido la responsabilidad de la Policía Nacional. Si lo hubiere, también tiene que... ¿A qué nivel? ¿Por el operativo, si acaso había de pronto, digamos, un protocolo determinado? Me imagino que además están considerando que un papel importante juegan las cámaras de seguridad. Exactamente. O sea, las cámaras de seguridad en esta investigación es la que nos va a determinar efectivamente qué es lo que ha pasado. Felizmente en esta discoteca ha habido cámaras de seguridad y ellos nos van a dar la luz de todo este problema. Pero, como les vuelvo a repetir, aquí hay que asumir en una responsabilidad compartida. No podemos solamente responsabilizar a un grupo o a otro grupo, sino exactamente hay que determinar eso. Yo siempre he dicho, acá hay una responsabilidad compartida y todos tenemos que asumir esa responsabilidad. Y lo que sí es un llamado a todos los alcaldes a nivel nacional que tienen que estar pendientes de su ciudadanía. Hay que decirlo, hay muchos ciudadanos que son irresponsables, que saben que no deben estar tomando, que saben que no deben estar en discotecas, en bailes, en cumpleaños, pero sin embargo lo hacen. Pero a esas personas se tiene que estar, lamentablemente hay que decirlo, controlando a través de la fiscalización municipal y las rondas que hace la Policía Nacional con el Ejército. Entonces, este problema que ha surgido puede surgir en otro lugar del país. Puede surgir. De hecho, hay intervenciones a nivel nacional, solo que en este hecho hubo fallecidos. Congresista, lo escucho repetir, la responsabilidad de los padres, ¿hay algo que ustedes estén, no sé, pretendiendo o a punto de proponer para los padres que finalmente, cuyos hijos, mejor dicho, asistieron a esta discoteca, sobre todo de aquellos que eran menores de edad? Mira, si bien es cierto, no hay una norma específica que sancione a los padres de familia, que los jóvenes o menores de edad cometan algún acto delictivo o cometan alguna omisión, o en este caso, la irresponsabilidad de ir a una fiesta, no existe una norma que sancione a los padres de familia. Entonces, mientras no exista, va a ser difícil decirlo, sí hay que sancionarlo, porque la ley no lo permite. Pero se tiene que regular, se tiene que regular. Porque a veces los padres de familia somos consecuentes, somos blandos, y los hijos nos dicen, papá, me voy a una fiesta, más o menos, y a veces la mamá, bueno, mi hijito, que vaya. O sea, sin importar lo que suceda, yo creo que ahí tenemos que ser nosotros los padres de familia también más drásticos con nuestros hijos, y también enseñar después a respetar las normas y las leyes, ¿no? Bueno, habría además el programa hoy haciendo hincapié en la falta de civismo a nivel nacional, ¿no? Y a todo nivel, a todo nivel congresista, porque la corrupción también es falta de compromiso con el país y con la ciudadanía, pero también estos hechos de falta de la norma, sobre todo en un contexto tan difícil como el que estamos viviendo. Lo escuché mencionar también que hay que ejercer mayor control a las personas que infringen las normas, que no cumplen con el distanciamiento, con el no asistir a reuniones. ¿Es necesario esto hacer que más miembros de la policía, de las Fuerzas Armadas, salgan a la calle y estén controlando? ¿O hay algo que podamos hacer para prever esto en términos de comunicación, que es algo que también se le viene cuestionando al gobierno? Mira, lo que se tiene que hacer acá es un trabajo integral. ¿A qué me refiero? Nosotros hoy en día tenemos bajas en la Policía Nacional, tenemos bajas en las Fuerzas Armadas, porque han fallecido o están contagiados y están en cuarentena. Entonces, la cantidad de efectivos ha disminuido y la problemática social ha crecido. Tenemos más problemas sociales, sobre todo en materia de delincuencia y estos acontecimientos sociales de falta de respeto a las normas y las leyes en materia sanitaria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos en la sierra nuestras rondas campesinas y tenemos en la costa nuestras rondas urbanas, pero conversando con ellos, ellos prefieren que lejos que les des un bono de 760 soles y no hacer nada, es preferible darle esos 770 soles a estas rondas urbanas o a estas rondas campesinas y que nos ayuden a controlar la seguridad ciudadana en nuestro país, de una manera coordinada con la Policía Nacional y el Ejército peruano. Ya. Entonces, por un lado, le estás dando trabajo a ese grupo social y ellos están siendo útiles para el Estado. No le estás regalando la plata. Les vas a dar un bono de 700 soles de repente hasta diciembre, los meses que quedan, pero sabemos que las rondas campesinas en la sierra hacen un buen trabajo y no reciben ningún sol de parte del Estado y ellos continúan trabajando. Las rondas urbanas, no los comités de seguridad ciudadana en la costa, igual salen a trabajar. Tampoco no reciben absolutamente ninguna ayuda, ningún apoyo del Estado. Correcto. Entonces, si sabemos que tenemos bajas en la Policía y el Ejército, ¿por qué no trabajar con ellos? Ok, señor. ¿Por qué no apoyarnos con una remuneración? Perfecto, señor Iván. Que ellos salgan a apoyar a ellos. Pero volvemos al mismo tema anterior, al control, ¿no? Al estar resguardando que no salgan de su casa o que no hagan fiestas, que no abran las discotecas. Pero yo le preguntaba si acaso tenemos que apelar a ello nada más o fundamentalmente y no a la comunicación mejor de la información sobre lo que estamos viviendo. Yo sé que todos conocemos lo que pasa, los muertos, la falta de oxígeno, pero parece, evidentemente, que el mensaje no termina de llegar. Por eso le hacía la anterior pregunta. Más allá de que salga la gente a exponerse, porque lo que usted propone puede ser interesante, pero también habla de continuar exponiendo a más personas al contagio. Es que nosotros exponemos en todo lugar, estamos poniendo a nuestros hermanos peruanos al contagio. Si tú le dices, te voy a pagar 760 soles de bono, anda, cobra al banco. ¿Qué lo estás haciendo? Por cobrar 760 soles, lo estás exponiendo a esas... Correcto, pero... ...que en los bancos. Pero tiene un carácter diferente, ¿no? Congresista. No, el carácter es lo mismo. Lo estás tú sometiendo o lo estás tú llamando a que también se contagie, porque tienen que cobrar en algún lugar. Claro, el tema no es encerrarlos a la gente en sus casas. El tema es ayudarlos a protegerlos, enseñarles a protegerlos, enseñarlos a cuidarlos. Lo que no se puede permitir es que en las fiestas, en los bailes, la gente sin mascarilla, la gente a medio metro, la gente libando licor, la gente fumando... Pero también íbamos a apelar al tema de la comunicación congresista Vivanco para evitar exponer también a los miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y también a los miembros de las rondas campesinas y otros. Ojalá que se tome en consideración lo que usted menciona a fin de discutir qué es mejor para controlar y hacer frente a esta enfermedad. Muchas gracias, congresista. Gracias, gracias a ustedes.